Hola, soy Paola, tengo 26 años. Soy una de las afectadas por el COVID-19. Padezco de los síntomas desde hace 13 días. Muchos me preguntan cómo lo contraje. Mi respuesta es no sé. Si mal no recuerdo, no estuve con personas que presentaran síntomas. Otra de las preguntas que me realizan es, ¿cómo empezaron mis síntomas? Lo voy a detallar porque quiero que las personas que no se están cuidando o que están tomando todo a la ligera, sepan de lo que yo padezco, de lo que he padecido. A lo mejor no todos los que contraen este virus no tienen estos síntomas. Yo soy una persona que no fuma, que no bebe, que no se droga, que no tiene afecciones médicas, o sea, no tengo condiciones complicadas médicas. Nunca he padecido de enfermedades fuertes y quisiera compartir mi historia. Y preguntas que me realizan, no puedo responderlas una por una, sino decidí grabar este video para mostrarles y que sepan lo que se siente tener el COVID en su cuerpo. El domingo 8 de marzo fui a la iglesia en la mañana. No me sentía para nada mal, no tenía ningún síntoma. En la tarde fue un curso que lo llevo haciendo desde hace tiempo. Saliendo ya en la noche del curso, vi a mi casa, me empezó un fuerte dolor de cabeza, que no se me quitó con acetaminofén, que me lo bebí. Por cierto, jamás he sufrido dolores de cabeza. Esto es muy nuevo para mí. El lunes fui a trabajar, aún con dolor de cabeza. Jamás se me pasó por la mente que estaba infectada por el virus. Ese día interactué con muchas personas. En la noche al llegar del trabajo tuve fiebre, tuve mucha fiebre. El martes 10 no salgo a trabajar porque el dolor de cabeza no se me quitaba. El miércoles fue lo mismo, persistió los síntomas. Más sin embargo, no fui a trabajar, pero más sin embargo fui al supermercado, ya que tocaban hacer las compras de la casa. Fui con tapa boca y traté de no tener contacto físico con nadie para que no me contagiaran. Estaba queriendo que no me contagiaran. Estaba previéndolo, pero no fue así. El jueves 12 me empezó a doler la cabeza. Más de lo normal. La garganta, pero mi pensar era, estamos entrando en primavera, todo esto es normal, son mis alergias. Ya el viernes 13, el dolor de la garganta era tan fuerte, muy fuerte, muy fuerte, que sentía que me estuviera apretando mi garganta. Y empecé con tos seca. El sábado 14, perdí dos de mis cinco sentidos, los cuales fueron el olfato, y voy a acotar que no tenía mucosa. Mis vías nasales estaban, mis fosas nasales estaban muy bien. Y el otro fue el gusto. No siento sabores. Por más fuerte que sepa la comida, no le encuentro sabor a nada. Me asusté mucho ese día, ya que no tenía ni energías. No me sentía nada bien, me llevaron a emergencias. Llegando, me realizaron las preguntas rutinarias y al ver los síntomas que tenía, me realizaron la prueba para el coronavirus. Y otra de las preguntas que incluyo aquí también es, ¿cómo te hacen las pruebas en el país donde estoy? La hacen con la mucosa. Esta es la manera de realizar. Como un cepillito delgadito, largo, lo introducen en la fosa nasal hasta el final, y ahí es donde agarran muestra. Y en la parte de la boca te lo introducen en otro hisopo y te agarran saliva. Disculpenme los médicos que no estoy hablando en términos profesionales, sino estoy hablando en términos normales. Ok. Me realizaron una placa. Salgo bien, gracias a Dios, mis pulmones estaban bien. Respiraba bien, como ya lo dije. Estuve siete horas ahí. Me mandaron a mi casa en cuarentena absoluta. Hasta tener los resultados en cuarenta y ocho horas, ellos me dijeron que me llamaban. Y me dan la noticia después de cuarenta y ocho horas que me detectaron el coronavirus diecinueve. Y me restringieron absolutamente las salidas o el contacto físico con otra persona. Eso quiere decir que me pusieron en aislamiento. Los demás días fueron empeorando. O sea, mis síntomas fueron empeorando. Me empecé a hinchar. Mis articulaciones me dolían. Dormía poco por los dolores de cabeza. Así mucho, mucho dormía durante dos horas seguidas. En la madrugada de jueves diecinueve, me tuvieron que llevar los paramédicos a emergencia. Ya que empecé con mucho dolor de cabeza y tanto era el dolor de cabeza que empecé a vomitar. Empecé a vomitar muchísimo y mi cara se me fue hinchando mucho y se me pusieron los cachetes muy colorados. Todavía los tengo rosaditos, pero para ese entonces los tenía muy rojos. Me empezaron a salir pepitas rojas en la cara por el dolor. Lo blanco de mi ojo no era blanco, era color rojo, sangre. De verdad que sentía que la cabeza se me estaba inflamando. O sea, para decirlo en términos más sencillos. Sentía que me iba a dar un derrame cerebral. No podía estar de pie sin ayuda. Me sentía demasiado mal. No tenía ya fuerza para nada. Llegué a emergencia, me colocaron suero, me colocaron para el dolor de cabeza, para parar el vómito. Sin embargo, no se paraba. Me dio un ataque de pánico. Sentía que no podía respirar. Me colocaron oxígeno y me hicieron placas en el pulmón derecho. Mi pulmón derecho... Me hicieron placas, perdón. Las placas en los pulmones. Pero se percataron que mi pulmón derecho tenía neumonía. Tengo la infección de neumonía en mis pulmones. Pero más sin embargo, mi respiración estaba bien. Seguía con tos. Y bueno, me mandaron antibióticos y me mandaron a mi casa. Una de las preguntas de mis amigos médicos es... ¿Cuáles son los antibióticos que me mandaron para mi neumonía? Seis de nir de 300 gramos, miligramos, perdón, por cuatro días. Y acetromicín de 250 gramos, miligramos, perdón, por cuatro días. Para el vómito, onda acetrón de cuatro miligramos por ocho días. Y para los dolores y para la fiebre de Tylenol, que es lo mismo que acetaminofende, 650 miligramos. Llegué a mi casa a las seis de la mañana, tomé agua y vomité de nuevo. No dormí porque mi dolor de cabeza no se me quitaba. O sea, fui con 100% del dolor de cabeza al hospital y llegué con 60, 70%, que era lo que venía padeciendo los días anteriores. Era tan fuerte mi dolor de cabeza que al acostar mi cabeza en la almohada tenía que estar cinco minutos de un lado, cinco minutos del otro, cinco minutos boca arriba y cinco minutos boca abajo. ¿Por qué no aguantaba? En la tarde, después de tener 10 días, si no calculo mal, pude dormir cuatro horas seguidas. Después de 10 días, mi cuerpo se sintió muy feliz, yo estaba muy feliz. Al despertar, pensé que ya mis síntomas estaban pasando. El viernes 20, en la noche, empecé con mucho dolor de estómago, muchísimo dolor de estómago. Y se me baja la tensión. Me puse pálida y mis uñas tornaron de color pálido. Se me pusieron amarillitas, se me pusieron color moraditas también. Empecé con mucha diarrea y vómito. El vómito sí fue una sola vez, la diarrea sí fue larga. Las pocas energías que tenía, ya no las tenía, no tenía energía. Qué horrible sentir que tu cuerpo no siente energía. Después de eso, me ducho, porque sentí, pues por higiene me baño y pues sentía que me hacía falta la respiración. Me acuesto a dormir o a tratar de dormir y nada, el dolor de mi cuerpo empezó a empeorar. Las rodillas, las caderas, los codos y las muñecas me empezaron a doler muchísimo. Muchísimo, muchísimo me han dolido y todavía no se me ha quitado el dolor. Aquí estoy hablando con dolor, pero en la madrugada fue más intenso. El día le he pasado con mucho dolor, como lo acabo de decir. Hay veces que el dolor es tan fuerte en mi cuerpo que me quebranto y me pongo a llorar. Ahorita me siento un poco mejor. Siento que esto es como una montaña rusa. Siento que a veces estamos en la cima, me siento súper bien. Y hay veces que la bajada es muy inclinada y siento que no voy a aguantar. Pero estoy joven, pues no, mis pulmones están bien. Sí, lo que me faltó acotar es que hoy tengo un poco de dolor en el pulmón derecho. Me duele un poquito. Al acostarme me duele. Mi hígado también me duele. No he tenido fiebre. Cuento todo esto para que las personas que todavía no han sentado cabeza de lo que está sucediendo en el mundo lo hagan y vean que sí es real. Los que me conocen saben que soy una mujer muy fuerte. Que soy de aguantar dolores. Pero estos dolores hay veces que siento que no puedo. Y pensar que hay personas mayores de 60, 70, 80 años que padecen de esto. Siento que por eso es que no lo logran. El día que me llevaron a emergencia pensé que me iba a morir. Sé que algunos dirán, no, pero es que el problema ahorita no es este. El problema, y lo he escuchado, el problema va a ser económico en el futuro. O sea, tenemos que pensar en el ahora. Tenemos que pensar que tenemos abuelos, que tenemos padres, que ya pasaron los 50 años, donde la vida de ellos sí se pone en peligro. O donde yo estoy joven y yo no tengo nada. Tú no sabes si tú tienes una infección en tu pulmón, que eso te pueda llevar a la muerte. Tú no sabes si tú eres saludable, ya que haces ejercicio, comes bien, pero fumas. Tus pulmones no están bien. Les recomiendo a todos que se cuiden. Que no salgan si no es necesario. Que cuando salgan, tomen las precauciones. No estén cerca de las personas. Cuando lleguen con cosas en su casa de supermercado, de limpieza, de lo que estén comprando, desinfectenlos. Quítense la ropa si es posible al entrar en su casa. Las recomendaciones médicas son eso. O sea, quítate la ropa al entrar a tu casa. Vete a bañar antes de saludar a las personas. Trata de mantener tu casa desinfectada, o sea, limpia. No se estén visitando. Si son familias, si son amigos, no se estén visitando. Este no es momento ahorita de interactuar, de ser felices. Esto no son vacaciones. Realmente yo, que estoy padeciendo este virus, no es nada bueno. No es nada bonito sentirse así. No es nada bonito sentir de que puedes morir. O de que, de que, ¿qué va a pasar después de que se me quite? ¿Qué, qué, qué va a pasar en mí? O sea, mi preocupación ahorita es que voy a, si voy a recuperar el olfato o no. Si vuelvo, quiero volver a sentir el sabor de la comida, de los jugos, de lo que sea. Yo solo le pido a Dios que realmente ayude al mundo y yo, yo sé que pronto voy a salir de esto. Pero realmente cuídense, valórense, valoren a su familia, háganlo por sus hijos, por sus abuelos, por sus padres. Y bueno, este es mi mensaje de hoy. Espero que les sirva.